Ayer me preguntaban acerca del Air Fryer, que es una máquina, una olla que puede cocinar, freír, asar, cualquier tipo de alimento y funciona con un aire caliente que circula adentro y así se fríe el alimento. Entonces, ¿cómo se casheriza un Air Fryer? Si lo tengo para alimento de leche, yo te lo quiero cambiar y usarlo en carne, ¿se puede casherizar? Entonces, realmente funciona como todos los demás utensilios. Depende de la mayoría de su uso. Si es que la mayoría de su uso fue en líquido, se le hace a gala, se casheriza en líquido, se pone en agua caliente. Si es que la mayoría de su uso fue en seco, hay que hacer el alibón con un soplete, se le echa el fuego y ahí se casheriza. O sea, que en el Air Fryer, si es que normalmente yo lo uso con líquido, le pongo salsa o aceite encima para poder freír, también se casheriza, se saca esa olla pequeña, todos los utensilios que tocan el alimento, se ponen en agua caliente y se casheriza. Pero si es que normalmente se utiliza en seco, que para eso funciona el Air Fryer, para freír sin aceite, entonces también hay que casherizarlo echándole fuego encima. Y como se va a dañar si es que le echo directamente el fuego encima, mejor tener dos Air Fryers, uno para carne y otro más para leche. ¿Qué pasa? Un solo Air Fryer, una máquina que tiene dos compartimentos, puedo utilizar uno para carne y otro más para leche. Pues depende, si es la misma maquinaria que calienta ambos lugares, mejor no tener uno para carne y otro para leche. Pero si es que son dos maquinarias, yo puedo encender uno y apagar el otro, en ese caso se permite utilizar uno para carne y el otro para leche.